¿Qué es eso? ¡Ajá! Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Dino, soy Alcohólico Dormante. ¡No! Yo ya vine ayer, pero... ¿Ya vine otra vez? Ya no me soportan en mi casa, sigo así. ¡Chistoso! Fíjense que este tema está muy... como que son fuera de lo común, pero no es cierto. Estaba yo ahorita analizando que escuchaba al padrino que acaba de bajar y este... y pues se tiene que ver... ¿Ustedes son cuartomaníacos? ¿No? Como soy 24 locomaníacos. ¿Cómo te hablas? Ya dos años de cuarto y quinto, y creo 10 de hora y media, y ya no sé ni qué soy, wey. Soy alcohólico depresivo, no sé qué chigada. Es bien importante cuando el alcohólico a través del cuarto paso dice... Dice ese paso. Dice, estuvimos en el final del cuarto paso si no, un autovaluó no fue suficiente. Entonces, yo tengo que darme cuenta que este, tengo que comentarlo, wey. Ante Dios, ante ustedes y... Y pues... A veces el alcohólico no está dispuesto, wey. No está dispuesto, dice el quinto paso. Los veteranos, sí sé mucho, se han querido llevar hasta la mismísima tumba. Lo más íntimo de sus secretos, wey. Entonces, el alcohólico como yo, este, no le gusta exhibirse. No, yo de pendejo. Dice, el padrino que se exhiba, ¿no? Tengo un chico de ahejados, de putas, de... No, wey, en el YouTube y su puta madre, como que yo tengo miedo, wey. ¿No? Porque el otro día, este... Allá en el pueblo le quedaba una tanda, una pinche vieja de protección civil. Y que me exhiben en el Facebook, wey. El padrino no ha pagado la tanda. Y luego me puso que debía como 10 números. Bueno, después salí esa efectiva, no se los pagué. Pero, este, como que me da miedo, wey, porque el alcohólico tiene miedo a perder lo que ha logrado. Entonces no quiere exhibirse, wey. Pero a través del sexto capítulo, que habla el libro azul, tengo que darme cuenta cuáles son los pinches impedimentos más notorios, de los cuales me hacen seguir siendo un culero. Un pinche cueril. Este, yo no estoy de acuerdo en que el alcohólico diga que seguimos siendo culeros. No, yo chinga a tu madre. Yo no soy culero en mi casa, wey. La neta, no, wey. Yo tengo dos hijas preciosas. Una está en la media superior de medicina. La otra, cabrona, está estudiando en la secundaria. Mi chavo es músico y anda... Bueno, verga, verga. No, porque el alcohólico es bien mamón. Dice, no, es que tú no hiciste nada. ¿Cómo no, hijo de tu puta madre? Yo desde que mi chavo nace, yo dejo de beber a la verga. Él tiene 23 años y chingó a su madre. Jamás no un comportamiento de mi vida. Que ande de culero, dicen de los grupos. Es otra cosa. Es otra cosa. Yo no tengo la culpa que las pinches viejas tengan un pinche complejo de inferioridad. Que tengan admiración por un pinche teporocho que habla bonito. Que les miente mejor que otro hijo de su puta madre. Sí, wey. O sea, el programa de los AA, qué bonito fuera que lleváramos a cabo lo que hablaba Central Mexicana hace tiempo. Cuando yo me boté a la verga, yo no soporté esa pinche corriente. Vamos a la verga. Ya parecían los cuatro absolutos de los pinches grupos Osborne, wey. No, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. A mí me vale bien, verga. Y si voy a hablar de ti, voy a hablar de ti, hijo de tu puta madre. Y de frente. Porque, ¿qué crees, wey? Esa mamada del chismorreo. Por eso hay que definir situaciones. Yo lo decía ayer, cuando vives a la ignorancia del pinche programa y no sabes de qué hablas, vale, verga. Siempre vas a quedar en contradicciones. Fíjate, el chisme en la glosa del chisme dice deformación de la información. No, yo nomás te digo que eres un culero. Digo que esté deformando la información. Eso tú ya lo sabes. Nomás estoy volviendo a hacer saber lo que sigue siendo. A mí no me emputa que un pinche chamaco verguero se suba después de mí y me diga oye, sí, está bien, no hay pedo. Tonte bien. No bebas. Nada más si así eres feliz a toda madre. Yo no puedo sacrificar la historia de una persona a través de mis putos deseos personales. Esto está en contra de eso, güey. Yo tengo que adaptarme. La psicología nosotros y la psicología manejamos. Tenemos que manejar el entorno para poder incursionar en ellos. Yo tengo que estudiarte cómo eres. Si sé que te pones al pedo con alguna cosa, tengo que medir mi distancia. Tengo que aprender a vivir contigo. O sea, tú no vas a aprender a vivir conmigo, güey. Jamás. Yo por eso desde que tenía 11 años me boté a la verga de mi casa, güey. No, amigos, tú me dices a mi casa, regresa a tu casa. Jamás, hijo de su puta madre. Están re enfermos, re locos, re culeros. Así te hablas contigo, pinche viejo culero. Me hubiera rajado bien su puta madre. Te habían cruzado bien verga. Veamos, esta chingadora o ya tiene tiempo. Aquí no. ¿Eres nuevo o qué? Sí, aquí no. Luego traes un pinche cristote. Esa mamada ni te va a servir de nada. Hijo de tu puta madre, cuando te vayas allá, así de esa manera te van a medir. Mira tu pinche Cristo, hijo de tu puta perra madre. Fíjate bien a la verga. ¿Eh? Por eso decía, fíjate güey, cuando llegues allá güey, yo voy a estar con San Pedro güey. ¡Eso! Y luego vas a decir, a ver este pendejo, ¿por qué no formas ahí? Si es bien cagada, bien mierda, el hijo de su pinche puta madre. Si se le ve la pinche cara, la tristeza y la desolación de su puta alma. Bueno, ve su miedo. El tamaño del Cristo es el miedo y el perdón que quiere ejercer. pinche viejo podrido. Si güey, así vas a estar hijo de tu puta madre. Nada más que cuando estés yo en el psicón me vas a decir San Pedro cállate porque ahorita sigues tú. ¡Puede tu puta madre! Si güey. Te imaginas a mí, mi jefe güey y mi mamá toda la vida pelearon güey. Toda la puta vida. Habla. Ahí no vienes que no, acá no. China tu madre, la tuya, agarró mi jefe como era, te dijo que era luchador, yo con la confundió con la pinche. Marta Villalobos y le dio una verguisa. ¿Eh? Pero una verguisa güey. Le tumbó todos los dientes, la masacraba, la puteaba. Yo decía, güey, yo estaba lleno de inconsciencia, de inocencia, de miedo, de un chingo, de mamadas. ¿Cómo lo defiendo? ¿Cómo lo defiendo? No, güey. Entonces, este, vino, vino la manera de vivir. Porque en Alcohólicos Anónimos tiene que haber de todo, ayer yo lo decía, tiene que estar el inteligente, el verga, el que te acomoda, el que no te acomoda, el que te toma en cuenta, el que dice, sigue sufriendo por pendejo, porque no te vamos a ayudar. Ahí en el grupo, en el 24 que yo tenía, que duré ahí 19 años en ese 24, les dábamos juntas de ayuda ahorita, casi me regresó, pero eso ya fue antes. Eso ya fue antes. Yo cuando llegué, mi padre, me era un pinche torcordita, de esos güeyes, yo nací en Jaltocano hace 35 años. No mames, estaba de la verga. Por eso les digo que voy a ponerme esta, de mi hijado el puto poncho, a veces me ha dejado el cagada, ya se los dije. Pinche perro ese, unas verguizas, padrino, pero verguizas, tú que eres de allá de Xochimilco, pero verguizas, no mamadas, el pinche Domingo, era un pinche hijo de su reputa madre, ese pinche viejo, si vivimos a la pinche, este, los viejos de antes eran culeros, solamente el pendejo ese del Virgilio y el Memo, el difunto y el pendejo del Ángel Iniestra y el pinche puto otro del, fíjate nada más, como el pinche viejo del Ángel Iniestra era un viejo sabio, era un verga, ese pinche viejo, eran alcohólicos, ahorita su mamá es que el poncho, el mande, que el peíba, y pinche conocidos hijos de su reputa perra madre, a complejados amargado, yo así trabajé, yo el anexo tenía setenta culeros y todos parados, padres hijos de su puta madre, tres de la mañana, disciplina militar, no me debo de jugar, no me debo de estar, allá estoy, no, que madre, con un pinche machetote, así la, del tamaño de mi odio, de mi pinche dolor, de mi resentimiento, y la hacía así, si mamá estás tres, no te canalizo, hijo de tu puta madre, si no, directito a la cama fuerte, con el pinche Francisco de Zampan, perro, mira que verga, y si te pasas un poquito más de verga, hasta palmar chico, hijo de tu puta madre, ahí por fuente, dice, a ver qué haces, hijo de toda tu repinche puta madre, cabeza de su hijo, pinche barbero, culero, ay, 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 así le decía yo, a los hijos de Zampan, si wey, y como, como el pinche alcohólico, wey, le encanta llegar, yo llegaba a la nexo, así como, el puto de mis salgados, de Capulá, el Nacho, es que Nacho, llegaba así, bien verga, si te acuerdas de mi hijo Nacho, bien verga, yo así me paraba ya, wey, con el pinche chamarra y mis guantes, y toda la pinche banda, y yo agarraba a la cocina, ahora hijo de tu puta madre, la comida, para mis compas, y luego llegaba a la sala, de la terapia, y les decía, no va a haber comida y cosas, su puta madre, los matos usaban a dar de culero, de mitotero, o sea, toda mi puta vida, mi papá me callaba, verga, cállese, siéntese, no haga nada, no, 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 toda la pinche vida, tú crees de goalcohólicos anónimos, y tú me quieres callar, anda, sácate a la verga, si me fumaste por el hocico, por ahí vas a sanar, hijo de tu puta madre, a huevo, soy libre, grita aquí, hijo de tu puta madre, frustrado, reprimido, pinche niña, contilín, hijo de tu puta madre, a mi puta, su madre, su madre, su madre, su puta madre, yo veía a mi padre así, y decía, lo voy a matar, hijo de su puta madre, mal que lo agarre, nomás lo veía en la casa, al pinche viejo, y decía al güey, oye que esto, chinga a tu madre, pinche culero, chinga a la tuya, la tuya, hijo de tu puta madre, eh, vamos a tomar las armas, iba yo con la retrocarga, güey, de seis tiros, la doce, ahora el hijo de tu puta madre, ya llegaba el güey también, con su pinche arma, fíjate, la pinche locura, una pinche programación culera, por eso, hoy comprendo que cuando yo llegué al anexo, trataba así a los pinches, anexados, padre, y no, sería yo que, darles a su madre, exactamente, cuando yo trabajé la escritura, de las pinches, de fracturas en el alma, en el espíritu, ahí noté, hijo de su puta madre, que había un pinche gran dolor, una tristeza, y como no tuve los huevos, en tiempo y forma, me valió verga, y güey, no pinches viejas, culo, y madre, les hacía falta, las pinches viejas, en mi anexo, pues no vayó de botas, así, es forzante, ya ves que cualquier petejo, en la actualidad, con botas y sombreros, se cree ganadero, el hijo de su puta madre, un pipi, y una vaca muerta, y eso de hambre, hijo de su puta madre, porque parecen marimas, por aquí las pinches vacas, no hijo de su puta madre, andaba yo con mis botas, mi pinche así, de forzante, con mi pinche camisita, no rosa pinche, flyweb, no güey, así andaba yo con mi pinche, este, no bien verga, y mi pinche paliacate, y mi cinturón, no era de pita, pero, daba la pinche pita, que si era, y ahí llegaba, y decían, ya viene el padrino, la rocío, la chupitos, viejas engreídas, por dioseras, mendigas, implorando amor, en un anexo, chismorreando manita, que crees que me pasó, se me fue el que tanto adoraba, esa es la chupita madre, oiga de su puta madre, de eso vive el alcohólico, del pinche chismorreo, hijo de su puta madre, si ustedes lo quieren quitar, sáquense a la verga, pues que creen que está lleno, alcohólicos anónimos, si es una puta vecindad, pinche lavadero, mendiga, pituca y petaca, ya que no haya chismes, en un anexo, un anexo no crece, hijos de su puta madre, porque la perfección, de una pinche mente sangrante, y destina, hijos de su puta madre, a través del arrumaco, de la mentira, de la pinche falsa, de la pinche pantomima, de la risa, del sarcasmo, wey, de la crítica, eso vive el alcohólico, hijo de tu puta madre, solamente que en el crecimiento, de nosotros los doble A, aprendemos de esa gente, no hacemos mofa, entendemos su reacción, comprendemos, maduramos, y crecemos, se acabó, había una vez, ya me voy a bajar, pero nomás ve, que me salió en las cosas, hasta la verga, no se va a bajar, dice mi vieja, llegan las cosas, hijo de tu puta madre, dice ella me la apunta, para que te vas a ir, hijo de la verga, oh wey, había una pinche carpintería, se paró el pinche, se rote de mamón, ya ven como son esos jueces, y le digo a la pinche cola, hija de tu puta madre, apesta re feo, pinches mamadas, se paró el pinche martillo, cállate hijo de tu puta madre, que con el puto ruido, nomás estás, toda la pinche noche, chingando, zum, 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 hijo de tu puta madre, se pasa el clavo, y le dice, tú cállate hijo de tu puta madre, toda la pinche noche, martillando, ta, 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 así como cuando estás en tu casa, hijo de tu puta madre, del pasado de verga, con tu esposa, tú tienes y no ya la mataste, yo fui hijo de tu puta madre, la corriste, ya después no vas a poner, nomás hijo de tu puta madre, y luego chingue a su madre, se para la pinche, el clavo, y le dice al lápiz, a ver hijo de tu puta madre, tú nomás te dedicas a estar, ahí chingando la madre en los hoyos, uniendo la puta madera, y se paró la regla, son unos pendejos, yo aquí soy la verga, yo soy el cago de los trazos, y le dice al lápiz, si tú nomás te acuestas, hijo de tu puta madre, huevón, ni haces nada, miren pendejos, ya vieron ese mueble, ya vieron esa obra de arte, si, todos ustedes fueron necesarios, para eso pendejos, yo no sé qué tanto, se queja, es que chingorrea, se aprende hijo de tu puta madre, aprende, esa pinche persona, tiene que estar en doble, si no, no funciona esa madre, ¿eh? ¿cuántos pinches corazones, contrictos, se han levantado, a través del chingorreo, hijo de tu puta madre, yo llegaba a la sala de terapia, y me decía el primero, ¿quién te dijo? ¿qué hicieron? pum, 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 pinches discotas, mira, ya lo echaron bien acomodados, su puta madre, lo que les hace comer, si no están como padrino, llega la familia, y se cogen de las pinches, este, familias de los internos, y se llevan un chingo de dinero, los putos, no, yo lo digo, porque a mí fui primero al nexo, no, yo llegaba y decía, a ver tú, Juan, Abrón, Pedro, José, para los hijos de su puta madre, la juta de ayuda del miércoles, y los cuarenta pinches guerreros que estábamos ahí, terapia, hijo de su puta madre, pelada, con las reglas, las fichas, y su puta madre, ¿sabes cuándo dejaron de beber? ¿sabes cuándo dejaron de beber? nunca, hijo de su puta madre, nunca, es más, ya quítate la puta idea, de aunque seas una persona correcta, recta, acomedida, amable, dentro de un grupo, o pasado de verga, descabellado, gente, culero, cuerido, ampuloso, el pinche alcohólico, es el propio doctor de su enfermedad, no tiene otra cura más que él mismo, ni la tícero, la sienta, la serenidad, ni con la gracia de Dios, vas a poder salir adelante, si tú no lo permites, séptimo paso, hijo de tu puta madre, sí, güey, ¿a poco el BW, dejaba de beber en mierda? Si le dieron lo que quería, fíjate, después de ser el verga, quería ser de la cúpula de Wall Street, fue uno de los oradores más verga, y de los 20, humanos, reconocidos, que amó más a la humanidad, de los 20, hijo de su puta madre, después de haber amanecido, en el Golden, este, Olga, ahí al lado a la vega, sí, güey, ¿sabes crees que el BW tomaba, porque como yo, hijo de tu puta madre, sí, güey, Upper Heimer, de la línea, Genesis, sí, lo conoces, encontraron otra casa, dije, Ratches Conn, Ratches Conn, Ratches Conn, no es la medida, hijo de tu puta madre, por eso, a mí, güey, esto es la pinche, el lavadero, el circo, y la mentira más grande de la vida, los putos alcohólicos chismosos, ya, pero, hostia, ya chingaste a varios, esa mamada, es que me disfraz, no, yo se agarro un hijo de su puta madre, y lo agarro como pinche perro, es que no suelta, hijo de tu puta madre, no te suelto, pinche perro, vas a ser mi perro, de hoy en adelante, hasta que dejes de tragar mierda, hijo de su puta perra madre, no te voy a soltar, contesta, y chingo a mi madre, que voy por ti, hasta el mismísimo infierno, hijo de tu puta madre, para mí, no se cierran, las puertas del infierno, nada más vine por ti otra vez, hijo de tu puta madre, letra güey, no vas a quitar, con las pinche nanas, antes no se calla, no, no, más vine por ti, hijo de tu puta madre, para que veas, hijo de su puta madre, que el puto abrazo, que le dio allá en el distrito, es de hoy, y para siempre, hijo de su puta madre, porque el pinche alcohólico, cuando toma la mano, de otro alcohólico, jamás, la va a soltar, un alcohólico, un pendejo, nosotros los verdaderos alcohólicos, los de Rivera, los que nos vamos a quedar, los que hemos sacrificado, familia, tiempo, dinero y esfuerzo, los que les hemos caminado, no hay día, no hay noche, no hay espacio, no hay diversión, solamente, un propósito fundamental, la transmisión del mensaje, para poder caracterizar, la propia vida, en otro hijo de su puta perra madre, y vas a dejar de beber, por cordura, o por fortaleza, hijo de tu puta madre, amén, bebo, mira que verga, es que ya voy a ir a beber, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero eso, cuantas veces sea necesario, cuarenta, cincuenta, chancra de oro, ahí te vas a quedar, hijo de oro, chancra de oro, chancra de oro, eres propiedad de nosotros, desde el momento, que te estuviste aquí, y dijiste buenas noches, soy un enfermo, alcohólico, drogadicto, chingaste a tu madre, de hoy, y para siempre, hijo de tu puta, mira que, ya me voy, ahora que me casas, chingas, 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 mi padrino me dijo, haz un grupo y déjalo, ahí lo estoy dejando, el último que dejé, lo vendió el pendejo, que iba a cumplir 13 años, y se fue a beber, le empezó el poder, esto pesa, hijo de tu puta madre, ahorita si saqué mi merda, mi paquete, le dije agarra el que quieras, ahorita que llegue a mi casa, voy a contar, hijo de tu puta madre, que quitó 50 pesos, este güey, 100, y luego me abrió mi puta, la renta, la renta, 2,300 de la renta, el agua, 1,400, el domingo es el cumpleaños de mi hijo, necesito los mil pesos que me dijiste, a mi amor, así me dijo, y esa no es chismosa, es de la de veras, le dijo, a ver, y necesito que me compres el tanque de gas, porque lo que se sabe, dije, no hay pedo, nomás es el que regrese, y platicamos mañana, y a ver, dile, vete a dar las tragas, para que compres eso, si no que muy capacitado, no que estos putas, se mandan a ladar el culo, para que no hagan lo que deben de pagar, ay, toda la verga, ese es el pinche pedo, ese es el pinche pedo, así es, nos hemos encontrado en el camino, hijo de su puta madre, y hemos tenido gente lazaro, en nuestras propias mentiras, nos hemos creído, nuestras propias mentiras, ¿a poco crees que yo engancho a la gente, diciéndole la neta, si les digo la neta, nunca llegan, a ver, tengo que mentirles, que le va a ir poca madre, que no hay pedo, esto no es religión, no te pide nada, usted no va a pagar, ni putas madres, ni nada, y ya cuando están aquí, les dejamos caer la verga, ahí le va puto, es que, ¿qué crees, güey, lo más difícil de todo, es que cuando hablas mamadas, después, la tienes que hacer, y cuando te llegue la vuelta, tienes que aguantar la verga, y hablar de puto, si se pedo nada más, tú puedes hablar lo que quieras aquí, si dices que te andas conmigo, viendo a la Alexa, pues adelante, y si dice ella que no, pues no hay pedo, pero lo tienes que después sustentar, porque te va a sangrar, ya lo escuchaste, te va a sacar un chingo de dinero, ¿te has dispuesto? No, güey, no, no, te va a dejar el arruin, hijo de tu puta madre, si con trabajos puedes, con los mongoles que tienes en tu casa, y la pinche vieja chupi esa que tienes en tu casa, otra más, hijo de tu puta madre, te llevas una paisanita, con trabajos, le das para tragar, quelites, quintoniles, perros y tanta madre, y te llevas una de pipa igual, hijo de tu puta madre, pues no, güey, esa pinche vieja son 500 diarios, y eso si se emputa, y se va por ahí a comer, con sus amigas a la canasta uruguaya, chingaste a tu madre, mejor seguimos mintiendo, mejor seguimos de chismosos, diciendo que somos las vergas, que somos la pinche panacea, de doble A, ¿cuánto tiempo me falta? ya no se me acabó, ya, ¿cuánto me falta? chingada madre, chingada madre, chingada madre, chingada madre, chingada madre, con huevos, así como cuando le rompes la madre, ese puto, mi vida, mi cielo, mi terroncito de azúcar, puede por favor, dejar de beber el perro, no me está ahorita a la rifa, ma, ma, uno, o dos, puto, dale, 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 ya te vas a portar, hijo de tu, pinche madre, ¿Eh? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me hinka, hijo de tu puta madre? Y te diga, por el amor de Dios Ya deja de beber Veme a los ojos Yo estoy dispuesto a dar mi vida Por ti, güey Para que dejes de beber Que estás dispuesto a ser cabrón Y así te voy a seguir hasta el mismo infierno, hijo de tu puta madre Abuelo A los masos sin duda ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Voy a decir a lesa que soy liberal Esos pendejos, nosotros los enseñamos Esos pendejos los enseñamos cuando empezó ese desmadre Tú no sabes a esos pendejos, ni sabes Ahí traigo a estos pinche amigos que gritan, yo duro ya Como ahorita al hablar, ¿cuánto ese pinche médico cara de quizón? Yo lo crecí, ahí en el San José Constitución Pinche perro, nopalero con pañales, hijo de su puta madre Hoy ya se pone al pedo Hijo de su puta madre, ya que lo agarre Bueno, ¿conociste a Michael Jackson? Yo sin operación lo voy a dejar blanco Yo soy como la nieve, hijo de su puta madre Es porque son rebegas ustedes No, es que dice que no vamos a salir blancos como la nieve Abajito dice, si no se esfuerza, hijo de su puta madre Se tiene que esforzar Y tiene que determinar su situación ¿Quiere saber la verdad de su vida? Entra el hijo de su puta madre Yo todavía tengo conflictos en mi casa con mi vieja Por la putilla, güey Sí, güey Yo tengo conflictos con ella Y eso que ya a la verga, padre, no Y eso que Nada, hijo de su puta madre Nada más por andar de mamón Y luego me dijo A ver, hijo de tu puta madre Sentimos, presentimos a las mujeres Hijo de tu puta madre Digo, ya murió, güey Ya no hay pedo Neta Bueno, ahorita estaba yo parado Tres pinches horas Esos pinches malditos me hicieron esperar ahí Ahí en la parada Los pinches carros ya también iban a venir otra vez en el pinche carro Y este, dije ¿Teléfono? ¿Dónde hay? Hijo de su puta madre Voy al Oxxo caminando Y me dice Le digo a mi hija ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? Anda enferma, güey De gripa Y me dice ¿Ese perro qué? Ese pinche perro que se escucha, ¿qué? Sí, un perro en Toluca No mames En Toluca no hay perros Hay un pinche marramo Pero perros Hijo de su puta madre Y le digo Ahorita estamos a una videollamada Y no entraba A mi hija Tampoco A tu hazmela Tampoco Por fin llegó y le digo Mira hija ¿Ya viste a donde ando? Y luego pasé ahí una de azulejos Y le dije Esta es la loseta que le vamos a poner a la casa ¡Ahhh! 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 ¡Ese es el pinche dedo! ¡Ahhh! 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 Mi vida está formada! Yo cinco años me voy a la verga de mi empresa Y me jubilo Algo a dos Yo ya güey Tengo cincuenta y tres años Tengo cincuenta y tres años ¿Eh? Soy el senador de campeones Sigo haciendo campeones Y ahorita el gordito me contrató por aquí Para que en estos días hagamos un evento internacional Aquí de opción En la Tlacomulco Güey Voy a traer el consejo mundial bien verga aquí No hay pedo ¡Oh! Ponernos bien aquí No nomás el alcohólico vive del programa Tiene que disfrutar de la naturaleza De la sensibilidad No le puedes hablar a una persona allá afuera Como le hablas No mandas por la pinche vida Tirando calo Hecho humildad De buena voluntad Hijo de su puta madre Tus pinches palabras trilladas Se las quieres meter a tu familia Te van a mandar a la verga Fíjate Mi esposa es cuarto Tiene ya como quince años Mi chavo también Ya tiene como ser latino Dijo el güey Ayer que vino Mi otra hija me dice Papá Llévame a la... A la experiencia Dije no Solo por hoy Vamos a la verga Esos pendejos que traen a sus hijos aquí Son güeyes mediocas Que no han concebido Lo que es la verdad Alcohólicos anónimos No han tenido la capacidad El fundamento Para poder enderezar A uno de sus putos miembros De su familia Desesperados en la angustia Y la desesperanza De sus pinches santos aberrantes A través de su propia historia Han distorsionado la mente de sus hijos Hoy los quieren desenderezar Ya chingaste a tu madre Pinche vieja O viejo pendejo Demasiado tarde Torcido a chingar a su madre Espérate Porque tiene lo mejor Hijo de tu puta madre Y luego lo estés mamando Es que es mi... Chinga a tu madre Ese güey se lo va a cargar la verga Si no se pone chingón ¿Dónde está güey? Yo jamás traería a mis hijas aquí güey No güey Oye hijo de su puta madre Imaginas Tantos putos años en la AA Viendo un chingo de güeyes De los que sabemos de anexo ¿Cuántos se nos han muerto en las manos? ¿Cuántos hemos sacado adelante? ¿Cuántos están triunfando en las finanzas? Nosotros seguimos puteados Los güeyes que se murieron Ya chingaron a su madre ¿Otros cuantos no han regresado? Y se anda todavía reventando a su madre ¿Qué mejor lugar que aquí? Aquí déjalos que chismen Que hagan lo que quieran Mi mamá es una persona bien comunicativa güey Neta padre no Y un día me dijo mi hermana Oye es que mi mamá otra vez ya está platicando Le digo Hija de toda tu reputa madre Cuando estuvo muriéndose por efisema pulmonar Estabas de putilla ahí en la pinche sala de la pinche consulta del médico Ayuda Dios mío mi mamá Hija de tu puta madre Y ahorita que está de chismosa ¡Déjala! ¡Esa es su vida! ¡Gracias a esto! ¡Eña existe! Nomás le quitas la chismosa y se muere ¡Sí güey! ¡Eso adentro! ¡Déjala güey! Tú nada menos seas tan pendejo Y le sigas el juego De las pinches situaciones equivocadas ¡Pendejo tú! Que te dejas este... Fíjate Aquí en este tema Entra un pedo bien verga El primer paso Donde dice güey Que eres un puto ingobernable Y la ingobernabilidad No es un güey que no haga caso de los demás Es un pendejo que ha ejercido un gobierno de los demás Y no tiene uno propio Y no tiene uno propio Porque no existe un Dios amoroso en él Solamente un pinche juego de mentiras Estás creado por los demás Y si no pregúntate ¿Por qué te ríes? ¿Por ti? No es cierto ¿Por qué lloras? ¿Por ti? No es cierto Hijo de tu puta madre Son las emociones de los demás Yo por eso cuando se muere alguien de mi familia La única manera de sentirme bien Es acordarme de los momentos maravillosos De esa persona Y a la verga ¿Qué llorando con llorarle a un pendejo de ese? Si no te estaba llorando de pendejo Veinticinco años Mi vieja Con la neña de sangre Transfusiones y cuanta madre ¿Y sabes qué güey? Llorando como un pendejo en la sala Y dice ¿Por qué lloras? Por ti Pendejo Yo ando a toda madre Y tú de pendejo llorando Estás como el pendejo ese de la literatura En la pinche playa de Acapulco Con tu coco de agua Hijo de tu puta madre Pensando en los pecados de la humanidad Y en las finanzas del mundo Hazme el favor hijo de tu puta madre Tal parece que me voy yo con mi Con mi pinche vieja A un lugar de la peli Y voy a estar como antes le hacía Híjole ¿Qué estará pasando a la puta? Llegaría al pinche Edgar O ya valió verga Cambiaron de grupo O ya se rebeló O ya se rebeló Los del bando malo Sí güey Así andaba Oye ¿Qué pasó allá enfrente? Mataron un güey ¿Y quién era tú? ¿De qué se murió? ¿Qué chingas te importa hijo de tu puta madre? No, 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 no Preocúpate tú Porque el día que te mueras Ni te vas a enterar Bueno, ya andas muerto Y ni sabes Ahora no preocupándote Por los males de los demás Sí güey Y la pinche terapia Así es Pues entonces ¿Para qué estamos aquí los pendejos? Que le hemos cagado Por eso cuando los pinches jovencitos Llegan a la dobla Pinches dinosaurios Viejos pendejos Y su puta madre Le dije ¿Sabes quién eran los dinosaurios pendejos? Gracias a los genes de los dinosaurios El mundo ha evolucionado Gracias a que nosotros Los viejos que llegamos primero A esta mamada La cagamos un chingo de veces Tú has crecido y florecido Hijo de tu puta madre Ya no has cometido las mismas mamadas Deberías estar agradecido Como pendejos como nosotros Que la cagamos Para que tú lo veas de ser Cerca hijo de tu puta madre Por eso hemos levantado Nuestro fondo de sufrimiento Pero si no te la crees Sali, ya lo apruebo Te regresas y nos dices No mames, aquí es para ponerse A toda madre, papá No mames Para venirte a poner bien Hasta cuando en la verga No hay pedo Otra vez a las 3 de la mañana Con frío Yo no te voy a poder ni coger Pero mañana Chingo a mi madre que sí Síganos De una para de abucito Con el norde El doble El doble Sí, sin pedo Ahora, ¿qué chingada Te importa nuestra vida, pendejos? Buenas noches compañeros Mi nombre es Lino Soy alcohólico Tomado de la mano de Dios Y de los alcohólicos anónimos Yo jamás me voy a beber Hasta que Dios me llame a cuenta Felices 24 horas